¿Qué es el Pleno de Ayer? Hablamos de ese Pleno de Ayer, el punto más político fue el cambio de partidas, para que no se entiendan los oyentes, del dinero de los presupuestos, de unas partidas a otras. Coméntanos, Javier, fue tanto para financiar la película Tierra Baja con 10.000 euros como para pagar las labores de limpieza de edificios municipales, del pabello concretamente. Había también otros puntos, porque se ha aprovechado también una baja en la licitación del programa de fortalecimiento empresarial para ampliar la partida de direcciones públicas, que se aplicará próximamente, pero sí, lo que se ha hecho. Y también lo que se ha hecho es, con esa baja, incrementar la partida de limpieza diaria, que a su vez asumirá lo que da, literalmente, las labores de limpieza con cargo a festejos. Y efectivamente, como se ha indicado, lo que se hace también es incrementar el presupuesto de cultura en 10.000 euros, precisamente para una labor de patrocinio de la película Tierra Baja, como se ha indicado. Los 40.000 euros, bueno, en realidad el presupuesto es mayor, pero también patrocinio de la comarca. Entonces, esos 40.000 euros que afronta el Ayuntamiento de Alcañiz en dos años, pues bueno, 10.000 irían con los actuales presupuestos de cultura y se ha incrementado la partida de salidación en 10.000 euros. Esto de donde también sale, creo que una de las polémicas del Pleno vino a que se iba a detraer la partida de Parques y Jardines para el proyecto de ideas del Parque de la Avenida Cabo. El concurso de ideas pasaría a ser el año que viene. Sí, bueno, nosotros llevamos tiempo manifestándonos en contra de esto, no solamente aquí sino en la Comisión de Cultura y nuestra sorpresa fue en la Comisión de Hacienda cuando vimos que se detraía de proyectos, una parte de proyectos y otra parte de mantenimiento, se detrae de dos cuentas, o sea, una es el proyecto y otra parte también es de mantenimiento. Nos quejamos por varias cosas, la figura esta que ha salido de patrocinio de esta legislatura, que en otras legislaturas no se podía abordar, pues la verdad es que vemos que es una manera de dar dinero a dedo, ¿no? Es como si dijeras un convenio nominativo y curiosamente, pues bueno, es una película que sí que es cierto que va a patrocinar, bueno, creo que la comarca también va a entrar en parte, que tampoco lo tenemos muy claro, yo que también estoy en la comarca, tampoco tenemos muy claro de dónde va a salir, pero bueno, que allí también lo vamos a preguntar. Entonces, bueno, sí que es verdad que se va a dar a conocer la comarca y se va a dar a conocer Alcañiz, pero yo creo que esto es una manera un poco de quedar bien, ¿no?, de nuestro alcalde. Creo que está metida también una ex-ministra, Ángeles González Inde, como ya dijimos, y bueno, dentro de qué nos puede parecer la manera de patrocinar Alcañiz y que se vea el mundo exterior, pues bueno, también lo vemos mucha casualidad, ¿no? Bueno, ya cuando nos enteramos que sale de parques y jardines, pues bueno, yo veo que hay muchos sitios, se han estado utilizando remanentes de tesorería durante este año para muchas cosas, y bueno, ya no eran 10.000 euros, luego nos enteramos que eran 20.000, y luego son dos años que serán 40.000. Entonces, bueno, lo vimos bastante preocupante y por eso nosotros nos opusimos. María. Bueno, yo desde nuestro grupo, desde luego, sí que apoyamos el proyecto y yo estoy segura que si, tanto Eduardo como Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel lo votó en contra, pero estoy segura que si cualquiera de los dos estuviese en el equipo de gobierno, y además, bueno, Miguel Ángel ha sido delegado de Cultura y en Partido de Aragones también, no fue delegada de Cultura, Berta, durante la pasada licenciatura, no me creo que venga un proyecto de este calibre que se rodea aquí una película que no solamente es la difusión hacia afuera, sino todo lo que va a aportar para Arcañiz, todas las personas que van a venir durante un tiempo que van a estar en Arcañiz y alrededores. Creo que hay que apostar por la cultura y estos proyectos, que no creo que aquí vaya la cosa de que sea una exministra de un sitio o del otro, es una proyección, pues, importante, y creo que es importante el apoyarlo como ayuntamiento, y estoy segura, insisto, que cualquiera de los dos partidos que estuviesen gobernando y además siendo delegados de Cultura, también me apoyaría. Miguel Ángel. Así es, María, evidentemente, es así como tú lo dices. Nuestro partido es un partido, bueno, nosotros somos un partido con responsabilidad de gobierno y hemos gobernado, sabemos lo que es gobernar y por eso fue el motivo de la abstención. Todo lo que sea patrocinio o todo lo que sea exposición de la ciudad, exponer la ciudad, vender la ciudad, al Partido Popular nos van a encontrar, sin duda. Motivo por el que nos abstuvimos. Lo que no estamos de acuerdo es las formas en las que se hizo, rápido, a prisa, corriendo, y una subvención a 40.000 euros a dedo, de que posiblemente encontremos alguna relación de ese dedo con el señor alcalde. Y de eso me voy a ocupar estos días porque ya he encontrado cosas que pueden ser un poco susceptivas de curiosidad, nada más, simplemente eso. Pero nosotros nos abstuvimos a ese punto porque pensamos que es muy importante promocionar la ciudad, es una cosa muy importante para nuestro partido y para la ciudad, pero no son las formas, quitar 10.000 euros de parques y jardines cuando es un área que está degradada, pues la verdad es que no son las mejores formas de hacer las cosas. ¿Queréis contestar? Sí, yo simplemente por contestar, es que el problema no es estar gobernando y estar en oposición. Nosotros estamos en oposición y nosotros claro que queremos proyectar la ciudad, pero lo que queremos es cuidar nuestros jardines. Entonces lo que no veo lógico es detraerla de esta partida y por lo tanto nos tenemos que poner posicionar en contra. Si se hubiera negociado antes, si se hubiera hablado, si se hubiera llevado en alguna comisión que se pudiera ver de dónde se podía detraer, pues nosotros hubiéramos dicho que sí a la proyección, si nos hubieran explicado el proyecto. Yo pertenezco también a la Comisión de Cultura, y he preguntado realmente cuántas proyecciones va a haber de Alcañiz, dónde se va a rodar, cuántos posicionamientos... Es que no tenemos nada de información, nada de información. Y nuestra labor como oposición es fiscalizar la labor del equipo de gobierno y en este caso información cero y a la hora de detraerlo de una cuenta, pues vemos que hay muchísimas más cuentas para poder detraer que no parques y jardines que creemos que están bastante descuidados. Javier, no sé si quieres contestar. Bueno, como ya comenté en el Pleno, si uno compara el presupuesto de parques y jardines en el 2022 con lo que ha sido en 2018, pues ha habido un notable incremento. Por poner el ejemplo, este año ha habido, ese año 2022, se ha creado una nueva partida de 76.000 euros precisamente para lo que es la limpieza de la ribera, que antes no existía, ¿no? Con lo cual, pues no recuerdo exactamente cuál de los portavoces hablaba de la depauperada partida de parques y jardines. Y bueno, aunque evidentemente esa partida, pues siempre puede ser mejorable, como todas, pero claro, si la comparamos con 2018, pues no es exactamente así. Por lo cual, bueno, pues todos los esfuerzos son cuestionables. Y evidentemente todas las partidas son susceptibles de mejorarse, pero también es cierto que la película es una ventana de oportunidad precisamente de propaganda, precisamente de turismo, de lo cual fue delegado el señor Esteban. Y esto acaba generando riqueza y empleo, o sea, ayuda a poner la cañiz en el mapa. Por situar a nuestros oyentes, cuando se empezará a rodar, ¿tenemos...? Pues están, de todas maneras, tramitando también en otros temas, con lo cual, en otras administraciones, pero bueno, yo espero que próximamente, pero bueno, están también a la espera de tramites con otras administraciones. ¿Alguno más quiere comentar algo? Hablamos también, ayer se dio cuenta de la rebaja de la deuda del Ayuntamiento de Alcaniz en 200.000 euros. ¿Está situada en 3,7 millones? Sí, bueno, de todas maneras, 3,7 millones de lo que es el Ayuntamiento, algo más de 2 millones en Fomenta. Lo digo por ser grupo empresarial, dado que de la deuda de Fomenta también responde el Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, pues lo que se está haciendo, como se llevó ya unos cuantos años, es en un proceso de, digamos, de control de gasto y de reducción de deuda, porque esto te permite, la reducción del gasto financiero te permite dedicar dinero a otras partidas, por ejemplo, a partes y jacines. Eduardo. Sí, bueno, al final los datos que se daban en los datos trimestrales, sí que es un punto que, bueno, trimestralmente nos dan desde intervención, se va un poco regulando, se va viendo un poco el proceso de ejecución de presupuesto, se va viendo también el periodo medio de pago, al final son datos económicos, sí que es cierto que poco a poco, pues bueno, se va reduciendo, reduciendo la deuda, ¿no? En ese sentido, todo el mundo nos tenemos que alegrar, igual que se fue reduciendo durante la anterior legislatura, pues bueno, poco a poco se va reduciendo. María. Bueno, pues un poco lo mismo, cada trimestre viene al pleno, ya la comisión, todos los datos de cómo va el ayuntamiento, el periodo medio de pago, de la deuda, etcétera, y bueno, ahí vamos viendo durante el año, bueno, pues las cosas van, como tienen que ir, no deja de ser información ordinaria, que tenemos todos los trimestres. Sí, bueno, como decían mis compañeros de corporación, lo vemos una muy buena noticia, es una cosa, una noticia muy interesante, que gracias a que no se han hecho muchas cosas durante la pandemia, pues gracias a que se ha podido reducir esa deuda, vamos por el buen camino, no es mala noticia, pero insistimos en que debe ser mejor. También se habló ayer de, estamos a una semana y media para MotoGP, de la fiesta de MotoGP, donde se va a realizar, en la avenida, si en la plaza, cuéntanos Javier. Bueno, no estoy en la junta de seguridad, pero en cualquier caso, esos temas se deciden en la junta de seguridad, creo que va a ser en la avenida Aragón, y como se comentó en el pleno por parte del señor alcalde, a pregunta, si no recuerdo mal del señor Esteban, pero puedo estar equivocado, creo que la señora Esteban, pues la razón de no celebrar la fiesta de MotoGP, en la plaza España, es precisamente por una cuestión de directrices de patrimonio, entonces va asegurándonos de que la plaza no genera problemas, pues si en la plaza se genera problemas, pues a decir, una ubicación alternativa. ¿Va a ser un espacio gastronómico la plaza España, si no, no equivocada, para los bares, para poner mesa? Sí, aunque de todas maneras, en parte eso ya, estoy hablando de memoria, pero creo que en el 19, en parte eso ya. Sí, cuando estaba la fachada en obras. En obras, correcto. Eduardo, Bueno, yo siento desdecirte, pero informes de patrimonio no ha habido, por la sencilla razón que no se han pedido informes a patrimonio. Así nos lo dijo la delegada de festejos, porque el equipo de gobierno había decidido no hacerlo. Nosotros sí que solicitamos, en varias ocasiones, de que se pidiera ver realmente qué es lo que hay que hacer, y ya decidieron que no iban a pedir informes a patrimonio, porque ya se había decidido que no. Dicho esto, yo creo que ayer lanzó un mal mensaje el alcalde desde el pleno, diciendo que la gente que viene aquí con las motos pues no viene a cuidar el patrimonio como los cuidamos. Yo creo que es un error, sinceramente creo que es un error. Creo que era una fiesta que la gente se diferenciaba de otros circuitos de MotoGP. Hemos tenido la prueba de Aragón solo que ha salido bien y si el problema son los motos, pues yo creo que lo que hay que hacer desde esa junta de seguridad es asegurarse de que las motos no lleguen a la plaza, sinceramente. Al final puede haber más dificultad o puede haber menos, hay que poner más medios, pero yo creo que es un punto diferenciador de todos los grandes premios. Creo que era una fiesta que era muy bien acogida por todos los moteros, por toda la gente del motor y bueno, pues la tendremos que disfrutar en la avenida, que no digo que no la vayamos a disfrutar y la gente la disfrutará bien. Pero poco a poco se van perdiendo esas pequeñas señas de identidad de un gran premio que se hizo, un gran premio que la fiesta venía al centro de la ciudad, a la plaza, como centro diferenciador y bueno, se pueden poner más medios y se puede tratar con todos los grupos y con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ver qué medios ponemos, ver otros sitios donde puede estar la fiesta de las motos, pero yo creo que la fiesta de la plaza tendría que haber continuado. María. Bueno, yo creo que todas las personas que vengan van a poder disfrutar de la plaza y de la avenida. No creo que el que se haga la fiesta en la avenida implique que no se pueda disfrutar de la plaza. Toda la gente que quiera venir porque de hecho todos los bares que hay alrededor de la plaza van a poner un montón de mesas para que puedan disfrutar también de manera gastronómica de todo lo que tenemos en Alcaniz, con esa plaza. Y yo sí que creo que es muy diferente la fiesta de MotoGP como la fiesta de Aragón Sonoro o la fiesta de estas fiestas en una orquesta además del volumen. No solamente creo que entre el volumen sino la multitud de gente que hay y la seguridad también tiene que de alguna manera primar por... ¿no? yo sé claro que es bonita la plaza a todos nos encanta y yo también creo que es la mejor plaza del mundo pero también tenemos que entender que en esa junta de seguridad pues lo que se aconsejaba es que no se hiciesen en la plaza porque bueno pues porque las medidas de seguridad son mucho más complicadas y porque ya se hacen grudo en la calle Alejandre y por muchas cosas y porque las motos siguen entrando aunque pongan un montón de medidas Eduardo y tú lo sabes que siempre intentan que las motos no entren pero las motos al final entran porque hay muchísima gente hay muchísimas motos y a veces es muy complicado controlar según qué cosas entonces yo creo que se puede convaginar todo pues disfrutar de la plaza disfrutar de la fiesta en la medida y disfrutar de otras cosas que hay en la ciudad también ese día que me refiero que hay muchas zonas y mucha diversidad para que la gente pueda disfrutar y pasar por todas ellas no solamente por la plaza Miguel Ángel Sí es a raíz de una pregunta una cuestión que lancé yo de que cuál era el motivo de por qué sí a la consulor y por qué no MotoGP entendemos que es una decisión única y exclusivamente del equipo de gobierno que no nos cuenten cuentos con informes de patrimonio ni conjunta de seguridad se ha hecho siempre hasta que el equipo de gobierno ahora de hecho han dicho que no pero hay muchas formas de regular eso se podía haber regulado es una fiesta que vende la marca Alcañiz que tanto le gusta a nuestro concejal de cultura que tanto dice que es la marca Alcañiz Alcañiz vende una marca con una plaza y es una señal de identidad nuestra y no entendemos por qué la decisión de Aragón Sonoro sí y por qué MotoGP no esa es la cuestión y es la cuestión que está en la calle y es lo que está diciendo la gente que yo voy por la calle y es lo que me dice la gente y yo lo único que trasladé fue eso es la inquietud de por qué Aragón Sonoro sí y por qué MotoGP no nadie lo entiende yo tampoco lo entiendo por eso fue la pregunta es una decisión del equipo de gobierno la tiene que asumir y que de las explicaciones oportunas desde luego a nosotros no nos convence ¿alguna otra intervención más? es que principalmente sería reiterarnos en lo que nos quedan tres minutos mañana se supina a Fábado Alcañiz si queréis desear unas felices fiestas Javier bueno pues en fin la verdad es que hemos pasado un periodo de dos años sin fiestas con lo cual pues animo a la gente a disfrutarlas con responsabilidad por supuesto pero bueno pues el que aprovecha el tiempo percibido y de hecho incluso creo que en carnes de fiesta y en otros elementos se está viendo ya una demanda mayor que en el 19 con lo cual eso indica que la gente lo va a disfrutar mucho Eduardo sí bueno desear como todos mis compañeros supongo y harán unas felices fiestas a todos los alcañizanos que todo el mundo las disfrute que salga a la calle que participen de todos los actos que lo hagan desde el respeto también hay que decirlo que lo hagan desde el respeto a todo el mundo y aprovechar también como han dicho el ratio de ventas quiere decir que va a estar todo muy lleno y a partir de ahí pues no que la gente disfrute y que se lo pase muy bien María bueno pues lo mismo que disfruten todos los alcañizanos y alcañizanas yo esta tarde he sacado la gorrinera del cajón después de dos años y la verdad que me ha hecho se me ha puesto hasta la carne de gallina la verdad que es una semana de compartir de volvernos a reencontrar amigos que seguramente a veces solo nos juntamos en fiestas y nada pues que todo el mundo disfrute y sobre todo pues eso que sea con respeto hacia los demás porque todas queremos divertirnos bueno pues así es vamos a marcar una tregua política por nuestra parte vamos a disfrutar de las fiestas que es lo que queremos todos tenemos muchas ganas de fiesta y vamos a aparcar la política y nos vamos a dedicar a hacer la fiesta a vivir con los compañeros de corporación y compañeros que no vemos habitualmente y eso que disfrutemos todos y felices fiestas a todos alcañizanos y alcañizanas por un apunte para terminar María que me parece interesante va a haber un punto violeta en la zona de la pista roja y acompañamiento también sí este año hemos ampliado tanto el MotoGP como en las fiestas que no se había puesto nunca en las fiestas y va a estar el punto violeta que va a ser también informativo y bueno pues hemos hecho ahí un merchandising que nos lo ha financiado de forma rápida va a estar en la pista roja de tres de la mañana de tres y media a siete de la mañana que es cuando es los DJs de por la noche perfecto pues muchísimas gracias a todos y felices fiestas igualmente y y y y y y